Lo que más me define es que hago las cosas, es decir, lo sueño pero soy muy cabezota y hasta que no lo consigo no paro. Y al final haces que las cosas pasen. Si pudiese tener un saxo electrónico que le pudiese conectar los auriculares y yo estar a mi rollo practicando a las 12 de la noche, esto sería ideal. Y ahí empezó todo. Queremos que haya más música en el mundo. ¿Y cómo lo hacemos? A través de tecnología y ayudando a que la gente pueda practicar y pueda innovar y crear nueva música. El Consorci de la Zona Franca de Barcelona nos apoyó muchísimo en toda la parte de prototipado y fabricación, es decir, tecnología de impresión 3D. Entonces fuimos de los primeros proyectos incubados y nos ayudaron muchísimo en los primeros pasos. Las primeras unidades de fabricación del Travel Sax se hicieron aquí en la parte de 3D. Pero no solo es eso, sino el equipo humano que hay detrás, cómo se involucran, cómo te ayudan en el proyecto, cómo se lo toman como un proyecto personal y reman contigo y te ayudan a que salga para adelante. Y eso es brutal. Las ventajas del Travel Sax, que lo hacen único, es básicamente que es electrónico, de manera que tú puedes practicar completamente silencioso a la hora que quieras y es súper compacto y te permite practicar donde quieras. Y eso hace que sea una herramienta ideal para cualquier sacar con el espacio. ¡Gracias! Gracias.